Volvemos a las andadas Evidentemente ¿Cuántos metros de cable? Bueno, 600 metros en el conteo inicial Lucrecia revisó la cantidad y yo también antes de firmar la factura ¿Y Lucrecia? ¿Dónde está? Tuvo que llevar a Pedrito, el hijo más chiquito de ella, al médico Pero bueno, yo puedo ir a buscar los documentos No, 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 no son necesarios ahora Echa permiso, anda por aquí por la obra No, le di permiso para que fuera a resolver un asunto con el contador ¿Ven cómo? ¿Usted cree que esos rollos estén todavía aquí en la edificación? No, no, ingeniera Ese rollo y los demás jamás entraron al almacén Óigame, lo que usted está diciendo es muy delicado Tan delicado como un robo de guante blanco A esas son las conjeturas que estamos llegando los que atendemos este asunto Los pequeños robos, las evaporaciones, son un pretexto para encubrir un delito mayor Puede que los cómplices estén aquí Pero la cabeza, los malversadores Eso no tiene las manos embarradas de cemento y arena ¿Entonces usted cree que entre nosotros este... No, 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 Mercedes, no se adelante No se preocupe por un problema que no es suyo Ya usted tiene bastante Ocúpese de que los documentos y las facturas aduanales estén en orden Lo demás es asunto de la ley Yo no quería demorarla mucho Pero bueno Ya usted ve cómo me trae la bobina esta Ah bueno, por lo menos ya estoy cerca de la casa No, sí, claro Además usted verá que cuando llega a la casa ya le está con su hermanita Su hermanita, su hermanita Esa es otra que me trae muy mal Óigame, si yo le hago la historia de esa otra hija mía Al principio muy embullada con la fiesta de los 15 Pero luego Luego ¿Qué pasa? No, que no encuentro el monedero Ay, mi madre, estos muchachos míos me tienen la cabeza loca ¿Busque con cama, señora? Sí, eso estoy haciendo Mire, mire Es que esto es demasiado Esa muchachita Al principio estaba de lo más embullada con la fiesta Y después, nada Cambió de idea Como si alguien le hubiera quitado las cosas de la cabeza Ah, mire, aquí está Ah, papá Espérese Déjeme ver Bueno, mire, aquí están los 10 Espérese Uno, dos, tres, cuatro Cinco y veinticinco en moneda de esa Ah, CUC Esa Bueno Bueno, ojalá que resuelva, ¿sabes? Bueno, no, seguro, seguro Usted verá Ahora voy a ver si el otro vejigo está allá Usted verá que sí Usted verá que sí Bueno, hasta luego Bueno Qué barbaridad Yo traigo la receta Pa' los miki, pa' los repas Yo traigo la receta Pa' los miki, pa' los repas Yo traigo la receta Este palo Ey, ey, ¿qué pasa? No pasa nada, burro ¿Para La Habana? Sí, yo voy para Oye, aguanta, aguanta Espera Yo voy para La Habana Pero ni me pueden entrar en el carro fumando Ni con el bonchecito este Ep, ep, ese no está Bueno, pero me van a dejar que divertirse Que hacer algo No, no, no Te divierte Pero en mi carro no te montas en esas condiciones ¿Estamos? No te pongas bravo, por favor Pero no va Tú no sabes quién llegó Oye Oye, que te van ahora mismo de mi carro O yo te llamo a la policía Que esta pasa a ti Que se vayan de aquí, chicos ¿Qué pasa? Mira que yo tengo el día hoy salado Ey Ridículo O dejarlo a los minis Son frescos Tienen un tipito los dos de Mira, déjame callarme Oye, dale candela a la lata esa, veo Ridículo Dele, dele a que los usan por ahí Patilla de Patilla de Ninguna de las dos confía en mí, Arcadio De Lucrecia me separa la enorme distancia que hay entre su nivel cultural y el mío Y de la otra La sospecha de que Edgardo y yo Y mi desempeño Que no la acaba de convencer Nada Que yo creo que ustedes me han embarcado, ¿viste? Tú tranquila, Delfa Tranquila que las aguas están cogiendo su cauce Ey Tantos cálculos Tanto polvo Tanto sol Tantas responsabilidades Tanto lidiar con operarios y ayudantes y totales ¿Para qué? Por el mismo salario No, chico, no, no Si yo en el otro cálculo estaba muy bien Trabajaba de ocho a cuatro Ya ¿Tú sabes cuánto yo me estoy gastando? Nada más Que en champú y suavizador Sacrificios que hay que hacer Toda la vida tiene su precio, Delfa Y ese es el que tú estás pagando por tu ascenso Sí, no puedes negar que has llegado a este puesto En un tiempo récord Ay, por favor, Arcadio Un puesto segundo aún del que nunca voy a salir Sin embargo, hay otros profesionales Que lo evalúan con muchísimo más rigor Adelfa Hace un rato tuve una reunión con Bencomo Y me interesa que lo veas Para que estés al tanto de lo que ocurre aquí en la obra ¿Pasó algo? No Solo quiero que estés bien informada De lo que pasa aquí ¿Qué pasa, Mercedes? Él te contará, Arcadio Él te contará Él te contará, Arcadio Él te contará, Arcadio Él te contará, Arcadio Yo cogí un camaro y vine para repartir Ay Dios, ¿ahora qué tú vas a hacer? ¿Ahora? Ah, porque tú no sabes No vas a hacer nada Pero nada, nada de nada Vale, pero tú estás loco No vuelvas a decir loco, que te voy a meter un carnatón ¡Pedrito! Mira, fájate con ella, vamos, fájate con ella Ven acá, Pedrito, Pedrito, ven acá ¡Venga acá! Lucrecia, no se preocupe, es que nosotros estábamos jugando Oye, Pedrito, soy yo tu madre la que te está llamando ¡Pedrito! Lucrecia, a mí me parece que él está... Agustina, yo la he escuchado a usted pacientemente Hacía precisiones, Mercy Si usted me pudiera escuchar, Agustina ¿Escucho? ¿Escucho? Agustina, por favor ¿Habla? ¿Habla? Mire, desde que nosotros decidimos separarla Decidiste separarte tú ¿Qué tú querías que le hiciera, eh? Mira, Mercedes, yo te agradezco mucho Que tú te sigas ocupando de traerme las medicinas Y de pagarme los gastos ¿Y lo voy a seguir haciendo? Yo no la voy a... Bueno, déjame hablar que yo no te he interrumpido Por favor Tú no has jugado limpio, Mercedes ¿Qué usted dice? Que eso no se hace, no se hace ¿Tú has pensado en todo lo que nosotros hemos hecho por ti? Que yo no he jugado limpio No No, porque querer abandonar a mi hijo A mitad de su vida A las puertas de un salto en su trabajo Cuando más seguridad necesite y más tranquilidad Eso no es jugar limpio Yo Yo que me sometí a no sé cuántas pruebas A ver si podíamos tener un hijo para que él viviera tranquilo Ah, porque tú lo conoces Tú conoces sus reacciones Seguro que las conozco, Agustina ¿Usted sabe lo que él me hizo? Primero, no me hizo saber que me había llegado la citación de la demanda Y después, me escondió la sentencia del divorcio O es que usted no lo sabía ¿Mi hijo Edgar? Sí, Agustina Su hijo Edgar No, no, no Él no es capaz de eso No Él no vive solo en esa casa ¿Josmaro? Mira, ese muchacho Con tal de evitar ese disparate Mira, y vamos a dejar ese tema Vamos a dejarlo Agustina Yo me voy Entonces No hemos hablado nada ¿Vas a arriesgarte? Ya yo me arriesgué, Agustina Ya yo me arriesgué Iba Y Y Y Y Y Y Y